La chef Betty volvió a causar revuelo en redes sociales, y es que sorprendió a todos sus seguidores al compartir una fotografía en donde muestra el nuevo look que utilizará en la nueva temporada de MasterChef México. A través de un video en su cuenta de Instagram, la chef dijo que su nuevo cambio de imagen le fascinó y que espera muchos memes. ¿Qué tal amigos cómo están? ¿Qué tal mi nuevo look? Yo estoy fascinada, vamos a ver qué nos dicen las redes sociales, espero muchos memes, dijo. El look de la chef siempre han desatado críticas, pues en cada temporada de MasterChef le cambia la imagen, esta vez optó por un tono de cabello más extravagante pues luce un color platinado. Puedes leer, fans de Talia implementan misión piñata para llevársela desde Reynosa tras mostrar su nuevo color de cabello, usuarios de redes sociales comenzaron a realizar críticas, entre ellas indicaron que no le quedaba el look, otros señalaron que les había encantado y algunos de ellos se burlaron. ¿Tú qué opinas? ¡Suscríbete al canal!